Música Si hay otras, tuve un lugar llamado hogar Venía una vida Con mis sueños algún día podía tratar Y si para acaso rebotar Pero un día todo cambió Fue un dolor, hoy volvió La guía de los hombres me esterró de mi hogar Mi hogar Esta es nuestra Cada un momento se volviera Es lo que viene a ver cada vez Yo no he de que este camino No puedo luchar Abandonar Mi hogar Mi hogar Me despierta por la noche en este barraco Las bombas me suenan muy fuerte Pero esta llanta no es mucho mejor Siento frío y dolor Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Y algún día volveré a acercar Para eso es el ritmo con el que me va a pagar Mi hogar Mi hogar Música Mi hogar 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 Mi hogar